Pagar tus facturas por internet nunca ha sido tan fácil. Solamente tenemos que seguir los siguientes pasos. Ingresamos a la página web www.comteco.com.bo Seleccionamos la opción Pago de facturas. Podemos buscar en base a tres criterios. Carnet de identidad, número de contrato o número de servicio, que es nuestro número de teléfono. No olvidemos ingresar el correo electrónico para recibir la factura. Seleccionamos las facturas a pagar. Ingresamos a la aplicación de nuestro banco preferido y procedemos con el pago mediante código QR. A continuación presionaremos el botón de Verificar para validar el pago. Y por último, verificamos la recepción de la factura en el correo electrónico. Comteco. Conectado siempre. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.